La ex ministra de defensa, Marta Lucía Ramírez, se refirió a este incidente aéreo registrado este domingo con la avioneta que estaba destinada para su traslado hacia Bogotá. La dirigente política se refirió a las versiones sobre un posible atentado. Vamos en directo al norte de Bogotá con nuestro periodista Edwin Suá. Edwin, adelante, cuéntenos detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde el norte de la capital colombiana. Bueno, con una de las personas que iba a recoger esta avioneta sinestral al pasado domingo en horas de la tarde. Doctora Marta Lucía Ramírez, muy buenas tardes. ¿Su primera impresión después de conocer ese accidente? Pues obviamente muy triste por la familia del piloto, del copilauto que fallecieron. Una persona de Popayán, personas muy queridas para todos los que los conocieron. Muy preocupada con la salud de los que están en estado grave en el hospital Simón Bolívar. Obviamente agradecida con Dios de que estamos vivos y por supuesto esto lo tiene que hacer reflexionar a uno. Hay que vivir cada instante como si fuera el último. Tratar de vivir cada instante con coherencia, cada instante sirviendo. Sobre todo cada instante ojalá uno con el alma tranquila y la conciencia tranquila para que en el momento que Dios decida uno pueda ir a rendir cuentas con tranquilidad. Estamos hablando fuera de cámaras y usted no estaba precisamente hablando porque se ha especulado mucho de las personas que iban a abordar esa avioneta. ¿Quiénes eran realmente las personas? Solamente íbamos a ir el expresidente Andrés Pastrana y yo a acompañar a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez en su cierre de Girardot. El expresidente canceló su viaje a mediodía. Yo no sabía y por esa razón fui hasta Guaymaral porque yo estaba en el aeropuerto El Dorado. Cuando llegué me dijeron que la había cancelado desde mediodía y que la avioneta nos recogía a las 3 y media de la tarde. La avioneta no llegó a esa hora. El piloto dijo 15 minutos después que estaba demorado porque no tenía todavía turno de salida. A las 4 y 5 dijo que ya tenía turno de salida que en ese momento estaba despegando, que le avisaran a la doctora Marta Lucía que en 10 minutos exactamente la estaba recogiendo. Y en vista de que no llegaba a los 15 minutos yo pedí que averiguáramos qué pasaba y allí nos enteramos de esa triste noticia. Se ha especulado, también se dice desde la agrocivil que él no tenía información de algún tipo de ayuda de emergencia. ¿Qué puede haber pasado? ¿Usted quiere de pronto tener una investigación profunda para saber exactamente las causas del accidente? A mí no me gusta especular, a mí no me gusta hacer amarillismo. Como bien dice el expresidente Pastrana, son cosas que hay que investigar, hay que saber si hay fallas en el mantenimiento, si hay fallas en la radiónica de las aeronaves. Eso lo tiene que estar controlando obviamente la aeronáutica, si la torre de control. Todas estas cosas se tienen que investigar. Yo realmente creo que cuando se haga una investigación se sabrá exactamente qué pasó. Yo he hablado con algunos pilotos que me llamaron ayer, que me han llamado en el curso de la mañana a saludar, a expresar su solidaridad también. Y me dicen que Pablo Muñoz era un excelente piloto, que eran las personas más avesadas, más experimentadas. Él iba con su novia, de hecho estaba también su hermano Carlos. Aparentemente pues su hermano muy querido había dicho que quería conocerme a mí y ellos iban a quedarse en Guaymaral, los iba a recoger después un garro y ellos salían de allí y nosotros salíamos ya con el piloto y el copiloto para Popayán, para Girardot. Desafortunadamente nunca pudieron hacer ese viaje. ¿Se ha hablado con el expresidente Pastrana que le ha comentado? Claro, con el expresidente Pastrana hemos hablado, tengo un gran cariño, amistad por él, pues íbamos ahí juntos. Por supuesto los dos muy agradecidos con Dios de estar vivos, muy conscientes realmente del riesgo que tuvimos. Él había, me decía anoche, me decía bueno yo algo sentí que no quería ir en ese vuelo y tomé la decisión de cancelar con anticipación, había cancelado a medio día. ¿Contenta entonces con esa nueva oportunidad? ¿Volvieron a ser prácticamente, doctora? Realmente yo tengo claro que trato de vivir cada día siempre como si fuera el último. Desde hace muchos años tengo claro que uno debe vivir cada instante con coherencia, cada instante procurando servir, cada instante con entrega realmente. Y qué mejor entrega que esta causa que tenemos todos los colombianos hoy, sacar adelante a Colombia, trabajar por los niños que están naciendo en este instante, por los que van a nacer esta tarde, por los que nacerán a partir de mañana. Yo creo que eso es lo importante. De resto yo soy una mujer que cree mucho, tengo mucha fe en Dios y tengo claro que Él nos tendrá en esta tierra mientras considere que tenemos posibilidades de servir. Doctora Bartalucía Ramírez, una de las personas que iba a abordar esta avioneta siniestrada que deja cinco personas muertas y otras quince más heridas. Información desde Norte, la capital colombiana, Cabela Noticias, 24 horas de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!